bueno mi gente aquí le habla miguel máquinas para moler viandas murallas y esto va a ser un vídeo cortito para aquí a ponerlo en las redes sociales para darle saber a muchas personas que me están diciendo cómo pueden entrar al website sobre todo de la computadora cuando vayan a entrar al website pueden hacerlo de teléfono de tu tableta o de su computadora vayan a google vayan a google y ponen a la c le ponen así www.maquinasmuralla.com le va a abrir esta página y si ve ahí le van a estar diciendo de nuestra tienda y de las máquinas aquí le va a enseñar fotos le va a enseñar hasta la tienda que es la tienda acá cuando vayan aquí que dice en el website aquí rápido dice website entran a website le va a abrir la página de la tienda web ve cuando le habla aquí aquí tiene la opción de ponerlo en español o ponerlo en inglés si lo quiere decir lo quiere dejar en inglés lo de a inglés y lo quiere poner español lo pone eso es decisión suya como usted lado a su computadora ve le da para abajo aquí le da todo para abajo y aquí va a ver las máquinas si le sigue dando abajo a ver las tostoneras ve va a ver todas las camisetas se le sigue dando pues ahí de todo un poquito aquí lo puede escribir lo puede escribir en nosotros cojo electrónico este es el email de nosotros aquí están los horarios pues hasta los horarios donde estamos localizados los números de teléfono todo todo tenemos ahí entonces lo que va aquí rápido suben aquí seleccionan el artículo que ustedes quieren seleccionar ver de aquí arriba o menos si van a seleccionar una máquina seleccionan la máquina ahí le va a ir ver aquí le va a abrir la página si quieren ver más fotos de ella le va a enseñar más fotos entonces aquí le va a poner aquí le dice añadir carrito lo que le añade en el cajito pero ahí no le va a cobrar nada ahí entonces ahí le va a decir el precio de la máquina aquí le va a decir el precio de la máquina le da ahí para que se da un de y el producto que está comprando ver entonces aquí tiene la opción de que si la quiere que te la enviamos o si quiere que te la recogramos este recogerla o quiere que te la envíe te la enviamos el chipping chipping o picado la puede por el picado a poder por el chipping entonces le da aquí le da aquí y cuando le dé ahí ahí la va a mandar al llenar la información sólo llena toda esa información aquí y si la quiere ser entregada es que te la entrega llena esta también porque se entrega o si no la elimina de aquí porque tú vas a recoger la máquina ve y le pone aquí rápido aquí es muy importante que le ponga aquí si la vas a recoger le pone aquí le da ahí para que no le cobre el chipping ve ahí automáticamente te está cobrando el costo de la máquina no está cobrando el chipping si lo pone acá arriba te va a cobrar el chipping siempre te va a cobrar el chipping son que me entiendan eso y esto aquí esos los términos condiciones que tienen que marcarlo para que entonces vaya a pagar lo puede pagar con visa con visa con paypal visa cama te carta de crédito con ustedes quieran pagarla eso va aquí otra vez verá no sube para allá y entonces es simple si quiere como digo si quiere que no está aquí que te la envíemos pues este es la suya aunque sea la misma tiene que ir a las dos porque se entrega esta es la copia de nosotros esa es la copia de ustedes para que le manden el chipping y en el medio y todo si no desea este que no yo la pago y la que la recoba mi familia mi tía mi abuela mi hermana que está acá que la recoba acá porque tú le das aquí llena de información y vaya a pagar para cada vez con toda la máquina nada más base le das aquí para que no tenga ese problema de esto porque si no si no le das ahí te va a cobrar el chipping para que no te conozca el chip y tú vas a recoger le pones a pagar le da y paga y no entra la orden a nosotros nosotros la parte de atrás de esta página y así que vamos la orden pues llegamos todo y así es todo ya que no le coge mucho tiempo no va a coger mucho tiempo en hacerlo entra en www.maquinasmuralla.com y ahí va a encontrar esta paginita a ver va a encontrar las maquinitas va a encontrar todos todos los artículos que tenemos y como digo si lo quiere poner español mira ahí tiene la opción español o inglés no pone español si quiere ponerlo en español si quiere ponerlo en inglés lo pone en inglés eso es el problema y aquí tiene la opción mira aquí estamos de donde dice donde dice nosotros tienda ahí cuando tú le das a tienda y tengo otro puto a los accesorios de cajo de auto la artesanía de la gorra la hamaca los instrumentos musicales los llaveros máquinas pañuelos tablillas que para que no te estando en tanto aguento usted va aquí y se pone por lo menos instrumentos pues ponerlo entre un punto le da los instrumentos y estaba que sube por los instrumentos ver a todos los instrumentos y sigue y sigue mediante de los de los componentes las redes sociales para que ustedes vean más o menos que me pidieron este videíto en el agujo y ponen todo el jugo ahora aquí con el jugo hay rápido por máquina que máquinas de ahí les sale rápido aquí buscar aquí rápido ah ahí no sale para lo que queda rapidito normalmente este vídeo me lo pidieron hay una persona y dije yo lo voy a hacer hace tiempo que está por hacerlo yo lo voy a hacer para dejarlo ahí para que cada cual puede copiarle este vídeo y se entrar cada cual a la web site porque pues el website 100% que yo viendo y se me estamos vendiendo y aunque tú vengas de boston o venga de nueva yolo comprarla por el mismo website para que no tenga ese problema de que venir para acá para estar acá o no tengo la máquina no está disponible ni nada solamente la pagate venite a la recogida y te la llevaste simple o si no la pone la opción de entrega como ustedes quieran pero nada perdido lo dejo por ahí que me habla miguel máquina para mover vienda muralla